en el sentido de valor inmediato, porque está en el infinito. Luego vamos al ejercicio 7, dice dos conjuntos, bueno, en el supremo y en el ínfimo, después en el 8 dice, en caso de que exista determinado supremo, ínfimo, máximo y mínimo de los siguientes conjuntos, que ya en este caso, no estamos hablando de una asociación de números naturales, sino simple y llanamente de conjuntos. O sea, esto que acabamos de definir acá son cuerpos geométricos bien definidos, yo les adelanto, son la mayoría parábolas o regiones que tienen como frontera una parábola, por lo tanto es importante tener en cuenta esto. Vamos con el primero, que dice x al cuadrado menos 3x más 2 es menor a 0. Aplicamos la resolvente, ¿para qué? Para factorizar esta ecuación, eso lo que va a hacer es que esté expresada como una multiplicación y una multiplicación con signo negativo lo que indica es una multiplicación con signo negativo, lo que indica es que hay dos posibilidades, o que los dos sean uno positivo y otro negativo, o viceversa, es decir, signos contrarios. Bueno, resolvemos los coeficientes, vamos a ver qué nos da. Esta es una parte que se hace un poco tediosa, generalmente si ustedes tienen la suerte de tener una calculadora que haga resolventes, háganlo, porque en realidad es un cálculo mecánico que no agrega demasiado valor, así que no, no hay problema. Tenemos 3 menos 1, 2 sobre 2 es 1, 3 más 1 es 4, sobre 2 es 2, entonces las dos raíces son 2 y 1 respectivamente, o sea que el polinomio va a quedar como x menos 2 por x menos 1. Y entonces ahí vamos a tener esa dicotomía que acabo de mostrar recién. Vamos a ver el hecho de que tenemos que hacer eso, el término que es mayor a 0, el término que es menor a 0 y cómo se complementan esos términos a su manera. Vamos a escribir. Esta parte hay que desarrollarla, esta parte es parecida a lo que veníamos haciendo con los ejercicios, si recuerdan esa dicotomía, a por b menos 2 a 0, dice a mayor a 0 y b menor o viceversa. Bien, veamos cómo va quedando. Vamos viendo la desigualdad. ¿Qué es lo que nos va a quedar? x mayor en la primera, x mayor a 1 y x menor a 2, x menor a 1 y x mayor a 2. Dibujamos los dos conjuntos. Muy probablemente que en estos casos siempre haya un conjunto vacío, así que no se preocupen porque es esperable que quede así. Entonces, ahí lo que tenemos. Bueno, en este caso, sí, sí, perdón, sí, es un conjunto vacío. En este caso, vemos que el segundo solución es el 1, 2. Entonces, ese es el conjunto, que es lo que hay que hacer. Es decir, bueno, de ese conjunto solución. Hay máximo, hay mínimo, hay supremo, hay ínfimo. Bueno, partamos de la base que es un conjunto abierto. Por lo tanto, si es abierto, si está dibujado con paréntesis, T por default no va a tener ni supremo ni ínfimo porque no tiene un valor de borde definido. Entonces, eso lo que nos habilita es a pensar en que sí va a tener una cota inferior, una cota superior. Perdón, sí no tiene máximo y mínimo, pero sí tiene supremo. Disculpen, es un tema de nomenclatura que siempre les digo que no se confunda. Bueno, en este caso, tengo que aprender yo también de ese tema. No tiene máximo ni mínimo porque justamente es un conjunto abierto, lo que sí tiene es supremo e ínfimo. Respectivamente, 2 y 1. Y las cotas que temen siempre. Los otros dos se resuelven exactamente igual. Son dos parábolas, hay que aplicar la resolvente, hay que aplicar lo que acabamos de ver nosotros y tratar de seguir viéndolo. Yo les recomiendo que esto lo vamos a seguir viendo más adelante. Esta es un poco como se ve la guía. Yo les diría, traten de aplicar todos los ejercicios que se puedan. Cosas que vamos a considerar más adelante cuando hagamos el repaso de finales. Vamos a ver el B. En este caso es lo mismo que el otro, excepto que en este caso es una igualdad. Por lo tanto, el conjunto de puntos nos va a dar más sencillo porque no vamos a tener que hacer la desigualdad que aplicamos en la vez pasada. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que tenemos que hacer directamente es reemplazar los dos valores. En este caso decimos 2 y en el otro caso en 0 y después en el otro caso en 2, a ver cuánto nos da. Siendo la cuenta, 2 al cuadrado menos 3 por 2 más 2 que en este caso nos da 0. Entonces, de ese conjunto, ¿cuál es el conjunto? El conjunto del número 0 y el conjunto del número 2. O sea, es un conjunto de números puntuales. Habría que escribirlo mejor con llaves, pero eso es un tema por las dudas para saberlo porque son números puntuales. ¿Cuál es el supremo de ese conjunto? El supremo de ese conjunto es el 2, porque es el valor mayor de los dos, y el infimo y demás. Les agradezco que hayan visto este video. Les pido, por favor, denle like para que sigamos haciendo más videos como estos. Y suscríbanse a mi canal si quieren ver más trabajos como este. Desde ya, muchas gracias. 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 Gracias.